Hola, muy buenos días Mario y excelente viernes para todos. Comenzamos con la información del mundo. Y ayer en su mañanera el presidente López Obrador reveló que Pedro Castillo, ex jefe de Estado de Perú, llamó a Palacio Nacional para avisar que iría a la Embajada de México. Dijo que esto ocurrió antes de que lo detuvieran. Recordemos que el miércoles el Congreso peruano destituyó a Castillo por varios delitos, entre ellos el de rebelión, luego de que declarara un supuesto golpe de Estado, por lo que el juez supremo, Juan Carlos Sheckley, ordenó siete días de detención preliminar como medida para asegurar la investigación y evitar el riesgo de fuga. Estas son las palabras del presidente de México. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo. Y mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, hizo formal su solicitud de asilo en México a través de una carta que su abogado envió al mandatario López Obrador. En ella aseguró que está siendo víctima de una persecución puramente política de todo aquel que piensa diferente al grupo oligárquico que impera sobre todas las instituciones de ese país. El canciller Ebrard inició las consultas ante las autoridades peruanas y mencionó que pronto dará información de la respuesta.